Música Música Juana laica de Rupina es una mujer pencona Le da lo mismo moler como ir a la sopola Le da lo mismo moler como ir a la sopola Música Con el churu con el cinto esta rechapa centrar La valente que la tierra para luego cosechar La valente que la tierra para luego cosechar Música Y si es para ordeñar no le queda a mi compadre Solo tiene que entregar así le enseñó su padre Solo tiene que entregar así le enseñó su padre Música Si es para tapas frijoles te derriba una montaña Con el 28 en la mano y la experiencia y la maña Con el 28 en la mano y la experiencia y la maña Música A la chapea de la milpa no recula ni una frisca Ni una mazorca te deja cuando está en la tapisca Ni una mazorca te deja cuando está en la tapisca Música Música Era tímido que dos hombres viéramos en la mujer Su valor y sus derechos pues así tiene que ser Música Pa' que ponga la barba en remolio No machista Música 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 Es la historia de un hombre valiente Alonso Rodríguez Valerín Es humilde y lo quiere la gente También a su carreta y su buen chapín Y por mi lindo conoce su pueblo Que son Santa Rosa y Villarreal Dejala casi de todos si lo buscas Mientras no le dejes amarrado el perro Dejala leña y arena, arroz, frijoles y may Poste pala cerca como agua y arena de mar Poste pala cerca como agua y arena de mar Poste pala cerca como agua y arena de mar Música Cuando le estaba calando el may A roger a roger A roger poste palo y cachepalo Venía a la carreta a reventar Y roger contento se encontraba Música Música Música